Hola, en esta oportunidad quería compartir algo que resaltó a mí esta mañana al leer la Palabra de Dios y está localizado en Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo del 1 al 2. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. El hombre siempre ha luchado con el pecado. Un día fallamos en una cosa para el otro día fallar en otra. Es una lucha constante que, si somos honestos, puede ser frustrante para la vida del cristiano, para todo hombre y toda mujer que quiere ser mejor y quiere agradarle a Dios, pero tal vez se encuentra frustrado porque se levanta en la mañana y ya para mediodía ya ha fallado, ya ha pecado, como decimos en mi país, ya ha metido la pata. Qué frustrante es y pareciera ser imposible, pareciera ser inalcanzable la santidad a Dios, agradarle a Dios, vivir una vida limpia y pura. Este versículo resalta algo muy importante que yo, en mi opinión, considero es esencial en la que debe de haber en la vida de todo hombre y toda mujer y es vivir bajo las promesas de Dios, bajo las promesas de Dios. Interesante que primero Pablo resalta aquí, cuando se dirige a los corintios, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, primero que nada necesitamos conocer las promesas de Dios. Muchas veces queremos, claro, vivir una vida de santidad, una vida limpia, una vida pura. ¿Para qué? ¿Por qué? Sí, yo sé, para agradar a Dios, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es esa meta por la cual estamos viviendo una vida apartada, una vida de santidad, una vida limpia? Bueno, es porque hay promesas de Dios para nuestra vida. Y eso es lo que quiero resaltar en este momento, que todo hombre, toda mujer, necesita vivir y caminar bajo las promesas de Dios. ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha dado a tu vida? ¿Las recuerdas? Tal vez se te han olvidado. Y a través de los años, al dejarlas solamente en la memoria, y tal vez ya olvidarlas, pareciera que se han esfumado, el caminar cristiano se hace difícil cada día. Man, qué difícil es levantarse mañana tras mañana y no tener un propósito. No saber claramente por el cual estamos vivos, por el cual existimos. Me pregunto si debe de haber un propósito más allá, más sublime, más soberano, que simplemente levantarme, alistarme para ir a trabajar ocho horas y regresar a mi casa. Igual, tal vez un poco más cansado. Yo quiero animarte en este momento a que busques, recuerdes la promesa que Dios te ha dado. Años atrás tal vez Dios te habló y te dijo, yo te he separado como profeta para las naciones. Yo te he separado para que seas músico. Yo te he separado, yo te he escogido para que seas pastor. Señor, tal vez has olvidado esa promesa que te dieron cuando eras joven, cuando eras niño, tal vez unos años atrás en algún evento o en alguna iglesia. Pero yo quiero que traigas a memoria esas promesas. Tal vez tú me dices, no sé, nunca he recibido alguna promesa de Dios. Bueno, déjame decirte tres consejos para conocer las promesas de Dios. El primero es oración. Orar. Cuando uno toma su tiempo en oración, en intimidad con Dios, Dios te va a revelar sus promesas. Dios te va a mostrar lo que Él quiere para tu vida. Lo que Él ha planeado y ha soñado para tu vida. Recuerda que una promesa de Dios es básicamente un deseo y un anhelo de Dios sobre tu vida. El primer paso para alcanzar y conocer las promesas de Dios y vivir bajo las promesas de Dios es tener una vida de oración. El segundo paso es leer la Biblia. Se me olvida el número exactamente, pero dicen que hay alrededor de mil a dos mil promesas de Dios en las Escrituras. Tal vez estoy exagerando, tal vez el número es incorrecto. Pero lo que quiero dar a entender es que cuando tú lees las Escrituras, Dios se va a revelar. Dios va a revelar su palabra a tu vida. Palabra vida, viva. Palabra que te va a decir, yo te prometo esto. Yo quiero hacer con tu familia esto. Yo quiero hacer con tu vida esto. El tercer punto es, rodéate de personas con visión. Rodéate de personas que te van a edificar en vez de aplastar. Tal vez Dios te puede dar promesas. Tal vez tú puedes recibir promesas. Pero hay gente que se va a burlar de esas promesas. Hay gente que más bien va a querer apagar esas promesas. Y se va a reír de ti cuando tú llegues. Dios me dio una promesa de que voy a servirle en las misiones. Que voy a salir de este país. Y tal vez se van a burlar de ti. Pero tú ni papeles, ni estás legal en este país. ¿Cómo vas a ir a las naciones? Tienes que tener cuidado con quien te rodea. Porque las personas que te rodean van a afectar, para bien o para mal, la visión y las promesas que Dios te ha dado. Todo hombre y toda mujer debe vivir y caminar bajo las promesas de Dios. Te doy unos ejemplos para terminar. Abraham soportó los años de su vejez por la promesa que Dios le dio. Que iba a llegar a ser padre de naciones. José, un joven que soportó encarcelamiento, esclavitud, calumnias. Porque tuvo un sueño. Porque Dios le dio una promesa a través de un sueño. David sirvió muchos años como pastor en el anonimato. No era conocido. Porque recibió una promesa cuando fue ungido por Samuel. Y Dios le dijo, vas a ser rey de Israel. Tantas personas en la Biblia que tienen eso en común. Que viven bajo una promesa. Josué, Caleb, vivieron bajo una promesa. El pueblo de Israel soportó años del sol, de calor, de fatiga en el desierto. Por una tierra prometida. ¿Cuál es tu promesa? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado? ¿Lo has olvidado? Pues en este momento yo te pido y le hablo a tu espíritu, a tu alma, que lo recuerdes. Porque eso es lo que te va a motivar a vivir una vida de santidad. Una vida limpia. Una vida apartada. Porque Dios te ha llamado. Dios te ha escogido. Dios tiene un propósito para tu vida. Muchas gracias. Muchas gracias.